Estamos en las afueras de Guzmán Autorrepuestos, donde nos informan que ya comenzó la surumanía. Cuéntenos, ¿cómo le fue? Me agarré una lana en todo lo de la suspensión. ¡Esto es increíble! ¡Veamos cuáles son las ofertas! Horquilla completa con rótulo y dos bujes, 360 pesos. Amortiguador de aceite, 400 pesos. Amortiguador de gas, 660 pesos. Visítenos en nuestras tres ubicaciones. Precios, surtido y calidad, solo en Guzmán Autorrepuestos. Refacciones para Nissan. ¡Gracias!